Toda mujer necesita cierta cantidad de halagos y detalles, y no solamente en el enamoramiento. La mamá viene, encuentra el jarrón roto, encuentra las paredes pintadas y dice, pero si te pedí que lo cuidaras. El papá dice, yo lo cuidé. Claro, porque para el papá cuidar significa que el niño no muera. En cambio, para la mamá significa que el niño no cometa errores. Y la mamá lo cuida de cerca, siempre la mamá está cerca de los niños. Es más, los juegos de los hombres con los niños son toscos, rudos, almohadazos, empujones, hasta se pegan entre papá e hijo. En cambio, la mamá no, la mamá no, la mamá es tierna, dulce, sensible. Tú no vas a ver a una mamá que agarra al niño y lo tira a la cama, no. Pero sí tú vas a ver a un papá que coge a su hijo y lo tira sobre la cama y el niño se ríe y lo vuelve a tirar. ¿Por qué? Porque son juegos masculinos. Y la mamá va a decir, ten cuidado, lo vas a dañar, él es chiquito, pero por favor. Claro, aquí vemos que la mujer necesita estar más cerca, necesita cuidarlo de cerca. Vamos con la otra diapositiva. Toda mujer necesita cierta cantidad de halagos y detalles y no solamente en el enamoramiento. Escucha a Carlos, escucha a Dani, escucha a José, escucha a Martín, escucha a Alberto, escucha a Tito. Las mujeres necesitan una gran cantidad de halagos y detalles porque eso las enternece, eso moviliza su sexualidad, eso hace que ellas abran el corazón y abran las piernas para bailar, para sentirse penetradas, para lo que sea, pero ellas aperturan el corazón. Los halagos que tú les puedes dar y les puedes causar sorpresa son los que ellas necesitan. Así que apunta. ¿Quieres hacer feliz a una mujer? Cada cierto tiempo prudencial, prudencial, necesitas cautivarlas, enamorarlas, seducirlas y sobre todo con halagos y detalles. Y por favor ya olvida de cortar la florcita en el jardín, ya la mujer de ahora no quiere florcitas del jardín, no, ya la mujer de ahora ya está superada. Muy pocas te van a decir, aunque sea arranco una florcita del jardín, no, te van a decir llévame el yokey, te van a decir cómprame esa cartera, cómprame esas zapatillas, no. Ya la mujer ya no quiere un cuarto de pollo a la brasa, ya no, ya pasó esa etapa, ya no tienes dinero, llévala a comer anticuchos, llévala a comer mazamorrita, ya, llévala a comer chanfainita, lo que tú quieras, pero llévala, sal, disfruta. Y ojo, en halagos y detalles es muy importante porque la mujer se siente apreciada.